Ok, estamos en Pena López, este es el famoso chef. ¿Cómo te llamas, chef? Luis. Sogelia. ¿Sogelia qué? ¿Y cuál es la función que desempeña en este local? Estoy salgüitero. ¿Y usted, señor? Mila. ¿Cómo se llama? Mila. ¡Uuuh, camarada! ¿Deablo? ¡Oh, diablo, sí! ¡El diablo! ¿Y cuál es la función que usted desempeña aquí? El clima de cocina. Ok. Y aquí está el mero mero. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama? ¡Oh, yo me llamaba Pancho Villa! ¿Y cuál es la función que usted desempeña en este local? ¿Cuál? Trabajajos. Ok, y esta quizá lo quita... ¡Ey, aguanta, feo!